El presidente venezolano Nicolás Maduro advirtió este miércoles que responderá con firmeza a cualquier agresión de su homólogo estadounidense Donald Trump, quien salió poco después desde Washington en defensa de uno de sus más encarnizados adversarios, recalentando la ya conflictiva relación bilateral. Nos agreden, callados no nos vamos a quedar, Venezuela va roncar y va a roncar duro. El imperialismo ha llegado a un nivel de desprestigio jamás visto, así señaló Maduro en un acto de gobierno en la primera vez que confronta a la administración de Trump. Casi simultáneamente, Trump lanzó un desafío al solicitar la excarcelación del opositor Leopoldo López tras reunirse en la Casa Blanca con la esposa de este, Lilian Tintori, y con el senador republicano Marco Rubio, enemigo declarado del gobierno venezolano. López cumple una condena de casi 14 años de prisión, acusado de incitar a la violencia durante protestas para exigir la renuncia de Maduro, que dejaron 43 muertos en febrero y mayo de 2014. Durante una charla en Washington el martes, Tintori expresó su expectativa de que el gobierno de Trump haga algo en acción, no solo con palabras, frente a la dictadura de Maduro. Maduro, por su parte, denunció que detrás de las presiones para enemistarlo con Trump, se encuentran la oposición venezolana y factores de poder estadounidense, incitados por la cadena de noticias CNN, cuya señal en español salió del aire este miércoles en Venezuela por demanda del gobierno.